saludos muy cordiales a toda persona que hace este vídeo ya sea por facebook ya sea por youtube tengo el privilegio de estar en un área conocida como las cuevas clara de las cuevas de río camuy esto es un lugar sumamente hermoso y estoy maravillado de lo que estoy viviendo en estos momentos y creo que este es un lugar para darnos cuenta de la importancia que es proteger nuestros recursos naturales si usted supiera el inmenso orgullo que yo siento en este día que yo me encuentro en este lugar estoy con los audífonos porque nos exigen que tengamos audífonos aquí en las cuevas de río camuy yo le exhorto a usted caballero y dama que me escucha a que visite este hermoso lugar y saque un tiempo para contemplar las maravillas que se supremo nos da en este lugar de verdad que yo me siento maravillado de este lugar y siento que hay un dios maravilloso en el cielo que ha creado esto para nosotros y ha creado esto para que lo disfrutemos y brindemos gloria a él a todos ustedes muchísimas gracias